Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos nuevamente leyendo el segundo libro de Metafísica y Psicología el capítulo 1 No podemos pensar pensar algo sintiendo o imaginando lo contrario en tal caso el subconsciente no sabe qué hacer deben darse al menos estas tres cosas pensar, sentir e imaginar en forma congruente todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre pienso lo bueno, el amor, riqueza prosperidad y éxito triunfo, tengo fe, tengo amor creo que mi vida cambia y mejora cada día estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido hoy es un gran día para ganar dinero para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes hoy es un gran día a la mente subconsciente hay que darle una orden y mantenerse ahí sabiendo que empezará a trabajar en el cumplimiento de inmediato si añadimos el sentimiento y la imaginación debemos aprender de una vez por todas que el subconsciente es nuestro esclavo nuestra herramienta o nuestro genio que nos cumple lo que pensamos a rajatabla y cuando somos conscientes de este conocimiento nuestra vida se endereza sin problemas y de acuerdo al molde que formemos con nuestro pensamiento tú piensas por ejemplo que tu negocio está excelente y el subconsciente responde escucho y obedezco por eso dice la escritura que cualquier cosa que pidamos en oración creyendo la recibiremos y no hay mejor oración que la comunicación con el subconsciente cuando sabemos hacerlo porque desde ahí sale disparada para la mente universal Dios o como lo quieras llamar no podemos decirle a otras personas como manejar su vida pero si podemos ordenar a nuestra mente que aleje a las personas que pudieran afectar nuestra tranquilidad la mente puede cerrar y poner una cortina de protección contra todo intruso que pretende arruinarnos la vida como dioses que somos podemos cerrar la puerta a toda cosa indeseable que pretenda invadir nuestra privacidad la verdad no se impone sino más bien es aceptada por el individuo el que sabe esta verdad no procura enganchar a otros obligándolos a pensar lo mismo que él cree aquel que se aprovecha de enganchar a otros o esclavizarlos mentalmente se expone a una tremenda reprimiento de la ley mental y llorará a su desgracia hasta que aprenda que no se puede poner obstáculos a las demás personas cada persona es libre de creer de creer y crecer a su ritmo y antojo recuerda que solo lo que tú pienses ocurrirá en tu vida y puedes ordenar a tu mente que te traiga lo mejor todo lo que tú crees que mereces puedes recibirlo si así lo entras en tu mente para eso somos dioses si aún hay un paradigma de que no mereces lo que estás pidiendo tu mente así lo procesará y no te vendrá esto es conocimiento que no se puede compartir con muchas personas pues no saben o están en estados muy bajos de pensamiento más adelante veremos cómo podemos hacer para liberarnos de los paradigmas que nos tienen aprisionados y que controlan nuestra vida tú tienes derecho a crear la riqueza que tú quieras y nadie puede limitarte en ese sentido la felicidad que el hombre busca está en la libertad y el conocimiento de la verdad nadie puede limitarte a una creencia y la persona tiene libertad de conciencia eligiendo lo que quiere creer por supuesto que sin menoscabar la integridad de los demás todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito y triunfo tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido hoy es un gran día para ganar dinero para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes hoy es un gran día entre paréntesis un consejo la verdad es comparable a un tren no te le metas porque te aplasta y te arrolla la verdad siempre prevalece tienes derecho a ordenarle a tu mente que te proteja contra todo mal y la mente lo hará por supuesto que hablamos del mal como una energía negativa acumulada aquí no se trata de una cuestión de fe sino que de hecho funciona la fe es para aquel que aún no ve porque los que tienen el conocimiento de la verdad ya tienen la fe y la creencia por lo que pueden palpar y comprobar en cualquier momento de sus vidas los archivos mentales por ningún motivo debemos permitir que la mente divague por un instante nuevamente retomamos el mando y ordenamos sana mi cuerpo, dame riqueza, gozo, paz, tranquilidad siempre la mente está dispuesta a enfocar una y otra vez las situaciones difíciles que vivimos porque justamente son las que tienen más importancia en nuestros archivos si tales momentos están llenos de tensión, angustia, dolor o cualquier otro hecho relevante eso será lo que se manifiesta debemos tener presente que lo que estamos experimentando puede ser o tener su origen en la niñez la mayoría de las veces en hechos que sucedieron y quedaron grabados en la memoria estos hechos pueden ser determinantes en nuestra vida y son los que nos limitan son los obstáculos que aparecen en los archivos y nos bloquean las buenas cosas que la mente puede crear más adelante hablaremos más sobre el tema pero debemos adelantar que de 1 a 5 años el niño está en un estado casi hipnótico y todo lo que experimenta o se le dice se convierte en su creencia personal y empieza a crear energía hacia ese sentido sea este de derrota, fracaso o éxito la mente lo temará como cierto así sea una mentira que se le ha dicho más adelante se hablará con detalles sobre las técnicas a seguir para cambiar esas impresiones del subconsciente por tal razón debemos ordenar en nuestra mente que nos traiga el triunfo el éxito, la riqueza, prosperidad, felicidad, paz y todo lo bueno de la vida esto debemos hacerlo con constancia sin darle tregua a la mente hasta que se cumpla lo que buscamos joseph murphy un gran escritor americano lo pone de la siguiente forma lo que buscamos si te encuentras un problema tu subconsciente responde pero expectas a que te come a una decisión y a un juicio en tu juicio en tu juicio en tu juicio en tu juicio pero si te dice no creo que hay un camino si te encuentras si te encuentras si te encuentras si te encuentras en tu pride like the soldier marking time you don't get anywhere still the wheel of your mind relax let go and quietly affirm my subconscious knows the answer it is responding to me now I give thanks because I know the infinite intelligence of my subconscious knows all and is revealing the perfect answer to me now my real conviction is now setting free the majesty and glory of my subconscious mind I rejoice that it is so esto traducido sería lo siguiente cuando estás buscando una respuesta a un problema tu subconsciente te responderá pero espera que tú llegues a una decisión y a un juicio verdadero en tu mente consciente sin embargo si dices no veo una salida estoy todo confundido estoy mixta mixta confundido enredado porque no tengo ninguna respuesta entonces estás neutralizando tu oración como el soldado que está haciendo marcando el tiempo no vas a ningún lado estás parado ahí nada más marcando tu tiempo pon quieta la mente de la rueda de tu mente relájate déjalo ir y quietamente afirma mi subconsciente conoce la respuesta me está respondiendo a mí ahora doy gracias yo sé que la inteligencia infinita de mi subconsciente conoce todo y está revelando la perfecta respuesta a mí ahora mi convicción real está ahora liberando la majestuosa gloria de mi mente subconsciente y me regocijo de que es así eso es de Joseph Murphy que ha escrito varios libros un escritor famoso en Estados Unidos sobre estos temas la mente como solución a nuestros problemas así que la mente sabe la respuesta a cualquier pregunta que se te ocurra de manera que sólo es cuestión de preguntarte lo que quieres saber y sobre todo se congruente con lo que pides o pondrás al genio a dar pasos hacia adelante y hacia atrás en total desconcierto así la mente puede utilizarse en la solución de problemas de cualquier índole mantén fijas tus metas ya sea de adquirir más dinero nuevas relaciones un mejor lugar para vivir viajes, diversión y éxito para repetir constantemente yo tengo mucha suerte tengo conocimiento y mi mente cambia para recibir tengo múltiples fuentes de ingresos y cambio y recibo dinero en grandes cantidades cada día mi negocios crecen cada día más y más mi creatividad aumenta y pienso positivo cada día tengo mucha felicidad amor, dicha, prosperidad mi pensamiento actual es de mucho dinero mucha abundancia y tengo todo lo que deseo todo es posible si puedes creer y yo creo y cuando se dice la verdad y la verdad te hará libre pienso lo bueno el amor, riqueza, prosperidad y éxito triunfo tengo fe, tengo amor creo que mi vida cambia y mejora cada día estoy saludable soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que benefician en todo sentido hoy es un gran día para ganar dinero para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes hoy es un gran día liberándose de estados paranoicos puedes decirle vamos mente no le hagas caso a esos recuerdos tráeme el éxito paz, prosperidad, triunfo, éxito el triunfo, el éxito tráeme el triunfo y el éxito ahora hay cosas que se representan en otras personas como que escuchamos cosas negativas refiriéndose a nuestro caso eso es solo el colectivo de la gente que está en lo negativo eso se da porque estamos enganchados a la colectividad y no sabemos cómo liberarnos libérate de estados paranoicos pues todo está en tu mente el secreto más grande del mundo para eso está en el sermón de la montaña eleva tu mente y ora por todos incluyendo tus enemigos y especial aquellos que te han hecho algún daño ya verás cómo te liberas sin muchos problemas porque no hay mejor forma de vencer a un tirano que orando por él créelo o no por otra parte si lo que nos obstaculiza es del pasado cuando aprendemos las técnicas podemos ver con claridad el cuadro donde se produjo tal obstáculo es allí donde en nuestra niñez nos convencimos de alguna manera de que no seríamos buenos para tal cosa o que de algún o que algo no nos gustó o bien que nuestros mayores nos dieron una reprimenda algo muy fuerte que vivimos relacionado con el incidente en cuestión y se grabó imposibilitando nuestro desarrollo futuro estas grabaciones tienen tanta fuerza que el individuo en realidad cree que no puede luchar o enfrentarlas pues su mente se las trae y las pone ahí como si fueran una cerca imposible de pasar pero debemos grabarnos muy bien lo siguiente si la mente lo creo la mente puede deshacerlo y es aquí donde debemos esforzarnos y esforzar nuestra orden hacia la mente debemos reforzar nuestra orden hacia la mente aquí hasta temente y sabe que yo soy Dios yo puedo curarme estoy sano y no soy y soy próspero y tengo mucho dinero yo puedo hacer todo lo que quiero hacer yo soy una persona ilimitada y tengo todo lo que quiero yo pongo mi atención en aquella sustancia que todo lo puede y me unifico con ella porque es el origen de todo y mi propio origen todo lo que se muestra contrario a esta verdad son apariencias y no pongo mi atención en las apariencias doy gracias infinitas siempre por el privilegio de ser de ser el que soy así es y así será yo tengo mucha suerte tengo conocimiento y mi mente cambia para recibir tengo múltiples fuentes de ingresos y ingresos y sigo dinero en grandes cantidades cada día mis negocios crecen cada día más y más mi creatividad aumenta y pienso positivo cada día tengo mucha felicidad amor dicha prosperidad mi pensamiento actual es de mucho dinero mucha abundancia y tengo todo lo que deseo como pasar de ser un pelele a ser los amos de nuestra mente subconsciente a veces nos sentimos frustrados llenos de impaciencia porque estamos orando en lo exterior es decir en las apariencias nos sentimos confusos incapaces de realizar una tarea o hasta con pereza todo está ahí en la mente subconsciente y debemos sacarlo si lo dejamos seguir arruinando todo y nos convertiremos en pelele de nuestra propia mente esto se repite una y otra vez porque no somos capaces de dejar que nuestra mente subconsciente resuelva el problema cuando nos sentimos incapaces de hacer una tarea y nos sentimos confusos y hasta desorientados solo tenemos que dejar actuar nuestra mente subconsciente y al hacerlo obtendremos un gran alivio todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre pienso en lo bueno el amor, riqueza, prosperidad y éxito tengo fe, tengo amor creo que mi vida cambia y mejora cada día estoy saludable soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido hoy es un gran día para ganar dinero para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes hoy es un gran día si la gente supiera todo lo que ha perdido por dejar que su mente ande con piloto automático lamentaría y hasta lloraría por no haber sabido esto antes por años y años un individuo puede estar esperando que una deidad venga en su rescate o que un espíritu o algo sobrenatural le ponga las cosas en el camino para que él pueda recogerlas solo existe la mente del hombre ayudando al hombre una orden para la mente se cumple tarde o temprano y es nuestra decisión el ordenar es nuestra voluntad recibir lo que pedimos no existen fuerzas sobrenaturales que obstaculicen lo que estamos buscando más que nuestra propia mente que tengan un buen día